Hola, estamos en tiempo de invitaciones porque el Señor está vivo, porque Dios está haciendo su obra en muchos corazones y lo más bello es que hay muchos corazones que le están respondiendo al Señor. ¿Tú sabes cuál es la respuesta más intensa que se le puede dar a Dios? Se llama amor. Por eso el primer mandamiento de la ley de Dios es amar, amar a Dios, amar al amor. El amor en persona es Dios mismo, amar a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, esto te lo cuento porque el próximo sábado 30 de junio, sábado 30 de junio en la parroquia San Judas Tadeo del barrio Marco Fidel Suárez, aquí en Bogotá, Colombia, vamos a tener un congreso de adoración eucarística. Sábado 30 de junio, sepáralo en tu agenda, por favor. Sábado 30 de junio, 4 y media de la tarde, Congreso Eucarístico en Bogotá. ¿Dónde? En la parroquia San Judas Tadeo del barrio Marco Fidel Suárez. Tengo la dirección aquí. Ponle mucho cuidado porque es una dirección así bien única. Diagonal 45F de faro. Diagonal 45F, número 13G de gato, 27. Diagonal 45F, número 13G, 27 sur. Esa es la dirección de la parroquia San Judas Tadeo en el barrio Marco Fidel Suárez, aquí en Bogotá. Sábado 30 de junio, Congreso de Adoración Eucarística. ¿Para qué? Para darnos gusto, darnos gusto, entregando todo nuestro amor al Señor. Pero claro, el principal propósito no es lo que nosotros sentimos. El principal propósito es que Él, Él se merece la gloria. Él se merece la alabanza. De manera que junto con el grupo musical La Tribu, atención, La Tribu, junto con el grupo musical La Tribu, vamos a estar ahí sábado 30 de junio en la parroquia. Ya te aprendiste la dirección. Diagonal 45F, número 13G, 27 sur. Teléfonos para más información. 304-364-6401. 304-364-6401. O si no, este otro número. 300-206-7640. 300-206-7640. Pero lo más importante es que ya reserves esa fecha. Sábado 30 de junio, cuatro y media de la tarde, en la parroquia San Judas Tadeo, el barrio Marco Fidel Suárez. Allá estaremos y allá le daremos la gloria al Señor porque Él merece todo honor y toda gloria. Amén. Amén.